3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos multiverso multiverso y universos paralelos un multiverso o meta universo es el conjunto hipotético de múltiples universos posibles incluido nuestro universo que juntos comprenden toda la realidad física universal los diferentes universos dentro de un multiverso se llaman universos paralelos la estructura del multiverso la naturaleza de cada universo dentro de él y la relación entre los diversos universos constituyentes dependen de la hipótesis específica del multiverso considerada se han formulado hipótesis sobre el multiverso en ciencia ficción cosmología fantasía ficción filosofía física y teología la posibilidad de muchos universos plantea varias cuestiones científicas filosóficas y teológicas el término específico multiverso que fue acuñado originalmente por william y ames fue popularizado por el autor de ciencia ficción michael morcock en estos contextos los universos paralelos también se denominan mundos paralelos realidades alternativas universos alternativos universos cuánticos qué es el multiverso la teoría del multiverso es una teoría que sostiene la existencia de muchos universos paralelos incluido el nuestro a este conjunto de universos paralelos o múltiples se lo denomina como multiverso los investigadores sostienen que hay un número infinito de universos en dicho multiverso lo cual no intenta decir que haya 100.000 universos en este caso infinito simplemente significa que no se puede poner una cifra al número de universos múltiples hay muchos tipos diferentes de teorías del multiverso pero la que atrae a la mayoría de la gente es la teoría de los mundos múltiples en la que en forma muy resumida se gira a la izquierda en este universo pero a la derecha en el otro que es un universo paralelo un universo paralelo es una versión del universo que puede ser similar al nuestro pero que tiene algo que es diferente puede ser una diferencia importante o puede ser una diferencia menor algunos investigadores del tema denominan al universo paralelo como una dimensión paralela la diferencia es que un multiverso es el nombre de todos los universos paralelos dentro del multiverso y el universo paralelo es sólo una instancia de un universo que es un omniverso según algunas ideas hay otras copias de ti sentado frente al ordenador sentadas en otros universos mientras que otras versiones de ti están haciendo algo más en otros universos debido a que no hay medios para verificar la teoría del omniverso aún no se ha demostrado que sea un concepto científico el omniverso por otro lado se piensa que es una colección de lugares que abarca todos los multiversos universos metaversos todas las dimensiones y todos los problemas del omniverso haya algo más después del omniverso no lo habría el omniverso es el pináculo como identificar a cada uno una manera fácil de diferenciar a cada uno de los tres términos antes expuestos es mirando sus prefijos universo significa uno multiverso significa más de uno omniverso significa todos o dicho de otra forma el multiverso alberga los universos y el omniverso alberga los multiversos queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y una cucharita de postre les dicen gracias por pensar